Esto fue escrito el 8 de diciembre del 2010, mientras nos ha informado en directo por la televisión del incendio de la cárcel de San Miguel. Los 83 eran mis hermanos. Este día, antes del alba, ya se habían comenzado a quemar y asfixiar mis 83 hermanos. Eran pobres, marginales, duros, morenos, bajos, medio flacuchentos algunos, pelo corto, con tajos y cicatrices, jóvenes, con historias tristes y marcadas por la justicia, o más bien la injusticia, de toda una vida, que viene de antiguo. No tenían grandes estudios, ni títulos, nadie con posgrado, ni magíster, ni doctorado. Todos eran pueblo, pueblo, como yo, como muchas y muchos. Y eran mis hermanos, los 83. No había ni uno solo que no lo fuera. Por todos mi corazón se acongoja y llene de dolor. Mientras me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué son los pobres que más sufren siempre? ¿Cómo me voy a acostumbrar a esto? La piel se me pone negra y el sol brilla, brilla, brilla. Vuelan mariposas. Nunca es tarde, me dice ella. La paloma volará. Así cantaba mi hermano Víctor Jara, hermano mío también. También muerto, flagelado, torturado, quemado, pateado, quebrado y luego 44 balazos. Los 83 eran mis hermanos, todos de San Miguel, Miguel yo mismo, otro Luciano, como mi hermoso y amado hijo, varios mapuche, yo igual. También estaba Rodrigo, como mi otro hermano, Rodrigo Rojas de Negri, quemado de una vez y para siempre. Luis, como mi padre y mi hermano, y Luis Vitale, ya también muerto. Otro José, como el antiguo, y Juan y Alexis y Jonathan, como mi gran alumno. Y Emanuel, que no sé si cantaba, pero también murió. Y eran todos mis hermanos. La gran mayoría quemados, muchos asfixiados, sufriendo hasta el último instante de vida. Sintiendo con horror y espanto que la vida expiraba y que la alegría nunca, pero nunca, terminó por llegar. Tenemos, como país, rarísimos récords de las más altas tasas de población penal. Y cada año parece que vamos subiendo tropel daño. Quizás llegaremos al top one. Si se siguen encarcelando a las pobres y los pobres, de seguro que sí. Y mi tristeza y dolor se suma a la pena e indignación de saber que algunos de mis hermanos delincuentes muertos estaban ahí por el salvaje delito de piratear unas películas. Y otros, por faltas menores, que si no hubiesen sido pobres, les habrían tenido de todas maneras fuera de la cárcel. Pero eran pobres, marginales, hermanos del lumpen proletariado. Y ahora vendrá el nunca más, igualito que cuando fue el incendio de Puerto Mono, en el centro del cename. Tiempo de crecer que se transformó en tiempo de morir. El 21 de octubre del 2007, diez hermanos míos, entre 14 y 17 años, 11 meses y 29 días, muertos, asfixiados y encerrados. Y como eran pobres, nunca nadie fue. Nadie, absolutamente nadie terminó por ser responsable de todas estas muertes. Pero hoy, asumo mi responsabilidad y me declaro responsable directo del incendio del centro cename, tiempo de crecer de Puerto Mono, y el de la cárcel de San Miguel, del piso 4, en la torre 5. Soy total y enteramente responsable de ambos incendios. No hice nada, no dije nada para que esos dramas no ocurrieran. Me hice loco, me hice el tonto, miré pa'l lado. No, este debe ser otro tema de las autoridades. Me equivoqué, lo siento. Ya sé que no sirve de nada, menos a las familias pobres de todos mis hermanos muertos, quemados y asfixiados, de los de Puerto Mono, San Miguel, Colina y todos los que restan por morir aún en Chile y el mundo. Por mi culpa, por mi culpa y por mi culpa. Pero ya está bueno de ser indiferente, neutral, pusilánime, cobarde, apocado y temeroso. Estoy convencido de que es absolutamente urgente y necesario ponerse a trabajar por mis hermanas y hermanos presos, con pasión, creatividad y buenas intenciones. No podemos estar contentos por tener las tasas más altas de población penal del mundo, porque nuestras cárceles estén siempre colapsadas, con sobrepoblación del 90 y del 100%. Que la tasa de reincidencia delictual sea por lejos sobre el 60% y que no se haga nada por mejorar el pronóstico y realidad de la reinserción positiva. ¿Y qué podríamos hacer para que la prevención sea tal y que ya no ingresen tantas y tantos diariamente? Estoy seguro que sí. Claro que se puede. Y ya he elaborado propuestas para ello. Por ello, le aviso por este medio a Luis Más Ferrer, director de Gendarmería, Felipe Bú, ministro de Justicia y al presidente Piñera, que cambiemos esto de una vez y para siempre, para que nunca más en Chile. Menos indiferencia y reja. Miguel Ángel Rendón Escobar, sociólogo, profesor, mapuche, delincuente, lumpenproletario.